Telegram y Signal, los ganadores en la caída de WhatsApp. Durante la primera semana de enero se conocieron los cambios que va a tener WhatsApp en cuanto a condiciones de privacidad y a muchos no les gustó que se compartieran tantos metadatos con Facebook. Peor aún, mucha gente entendió que WhatsApp leería los mensajes, pero no es así. Lo que captura es otro tipo de datos que de igual manera transgreden bastante la privacidad. Y eso tuvo una repercusión muy fuerte en los principales rivales, Telegram y Signal, esta última recomendada como la app más segura en términos de privacidad. Para que se hagan una idea, desde que comenzó esta locura por abandonar WhatsApp, Telegram ha llegado a recibir hasta 25 millones de nuevos usuarios en 72 horas, superando la barrera de los 500 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y en el caso de Signal, la recomendación del CEO de Tesla, Elon Musk, y el activista Edward Snowden por Twitter, hizo disparar las descargas, superándose a sí misma en un 4200% según datos de Sensor Tower. Y sí, ambas apps respetan más tu privacidad que WhatsApp, pero dejar a un gigante de 2.000 millones de usuarios es difícil. Por lo mismo, es bueno que explores ambas y veas cuál te conviene. No te vayas sin dejar de suscribirte a nuestro canal para ver todos los contenidos que preparamos aquí en HomeGeek y visitarnos en omageek.net, nuestra web renovada, con nuevas noticias de tecnología, innovación y ciencia publicadas todos los días. Hasta la próxima.